Y que se deje escuchar ese grito compadre Desde enablando vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para Si me quito yo el sombrero, ya verán como repara Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que ven como me pinto Mamá por Dios Soy del mero Sinaloa donde revientan las colas Y busco una que ande sola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando reviente la bola Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que ven como me pinto Ay, 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 ay mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, el negro pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me le rago a la muerte Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el todito Pa' que vean como me pinto Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el todito Pa' que vean como me pinto Ay, 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 ay Mamá por Dios Música